Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos con el trabajo. Ahora sí, ya que se levantó, se estiró. Tome aire. Enraide por la nariz. Sale por la boquita. Eso, otra vez, otra vez. Enraide por la nariz. Sale por la boquita. Cójale el casco de la concentración. Cójale. Está siempre al ladito. Póngase. Eso. Ahora sí, con mucha atención, continúa el trabajo en el libro Huellas y Signos. Vamos para allá. Déjeme encontrarle a mi libro Huellas y Signos. Página 184. Vamos. Página 184. Sí. Eso. Vamos, vamos. Mario, déjele al Mimion a un lado, por favor. Ya. Excelente. Ya. Sigo con el trabajo, por favor. Eso, Dylan Licta. Muy bien, Dylan Neymar. Ya. Vamos. Coja el lapicito y dice que voy a trabajar la familia silábica de la V minúscula y de la V mayúscula. Con lapicito, usted ya sabe, va llenando los espacios blancos, por favor. Va llenando los espacios blancos. Va. Va. V. V. Déjeme dejar de compartir un minutito. Glofe, mi cosa no está apagada. Atentos al trabajo. Muchas gracias. Continuamos. Vamos. Ya. Muy bien. Ya pude revisar que la mayoría terminó. Hoy está feo este. Listo. Todos los espacios en blanco ya llenó y nos vamos a las palabras de la parte de abajo en la segunda parte del ejercicio. Cuidado, por favor, al hacer las mayúsculas. Usted sabe que debe utilizar la V mayúscula desde el cielo hasta la hierba. No se equivoque, por favor, sí. No se equivoque. Listo. Vamos. A ver. Arriba, manito del que ya está conmigo. Para poder que me ayude la número uno. A ver, Ámbar. Me alzó la manito. Vamos, Ámbar. Ayúdeme a leer, por favor, la palabra número uno. Bueno, estamos trabajando, Michelle. Dígame, Ámbar. Está con la A. Va. 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 La del oro. Lor. Lor. Muy bien. Valor. Valor. La lo del oro con la R. Valor. Gracias, mi amor. Recuerde que ya aprendimos a hacer la V minúscula. Va. Queda colgadita la A. Mirará bien, por favor. ¿Qué será de mi Eric Leonell? Que no se apura. Y le doy la manito a la lo del oro. L. Lo. Y a la R. Valor. Listo. Vamos. Valor. Ya. Muy bien. Muy bien. Dilan Licta. Ya copió valor. Verá qué es con esta letra, Dilan. No quiero ver la letrita de casa. Cuidado. Por eso estamos haciendo poquito a poquito, mi amor. Concentrado, por favor. Hágame con esa letra, por favor. Vamos. Dilan Matías. Palabra dos, por favor. Palabra dos, por favor. Listo. Muy bien. Dilan Armas, micrófono, por favor. Palabra dos, por favor. No, estamos trabajando ropita de fiesta. Listo. ¿Ves? Vestidor. Vestidor. ¿Qué será un vestidor, Dilan? ¿Sabes? Lo que se pone en la ropa. Ajá. Sirve para cambiarnos. Gracias, mi amor. Vestidor, la número dos. Vamos. La B de vela. Mire, la E queda colgadita. Mirará, por favor. Mati, estoy haciendo letra por letra. No te atrases. La B de vela. Le da la manito a la S. ¿Ves? Dilan Licta. Mirará. ¿Ves? Ti, la Ti de Tiza. Le doy la manito a la Ti de Tiza. Ti. Y le doy la manito al lado de dos. Vestidor. Con la R. Listo. Muy bien. Vestidor. Cuidado, me salga una letra fea. Bien bonito. Apúre, Dilan Licta. Michelle, estamos trabajando. ¿Ya? ¿Ya estás conmigo, Michelle? ¿Sí? Vamos, mi amor. Ayúdeme la Tres, entonces. Eso. Ayúdeme el corazón. Vi, U, Da. Uy. Ya, pero mira. Escuche, princesa. Se une la V de visera con la U. Vi, U, U. Un solo sonido. Da. Ya, dos conchitas. Vi, U, Da. Sí, mi amor. Haga, por favor, dos conchitas en la palabra viuda. ¿Ya? Se le llama viuda a la persona que se muere el esposo o la esposa. ¿Sí? Vi, U, Da. Vamos. Vi de visera. Queda la I colgadita. Mire, pobrecita. Queda así de oreja colgada la I. Vi. Camina la I. Le da la manito a la U. U. Y finalmente a la da de dado. Vi, U, Da. Vamos. Bien bonita la letra. No se me atrase. No se me atrase. Vamos. Vamos. Eso. Muy bien. Michelle ya está conmigo. Camila Elizabeth. Vamos. Ámbar también. Excelente. Abby también. Vamos, vamos. No se me atrase. Eso. Bien bonito. No te escuché, mi querida Abby. Despacito. Puedo hacer las cinco. Las cinco. Bueno. Bueno, bueno. Paula, Camila, ayúdeme la cuatro. Y profe, yo las seis. Bueno. A ver. Gracias, Paula, Camila. Vamos, la cuatro. ¿Qué dice en la cuatro? Bo. Está la B con Bo. Muy bien. Mira, princesa, está la de lazo con la N. La U. Volante. Volante. Uy, volante. ¿Qué es un volante, corazón? Para manejar los autos. Muy bien. El volante nos sirve para manejar. Gracias, mi vida. Vamos. La Bo de Botón. Mire, queda colgadita la O. Cuidado, mirará. Bo. Le da la manito a la L. Mire, la L también queda colgadita. Vea cómo queda colgadita la L. Le da la manito a la A. Volá. Dos arquitos. Volante. Ponate de tela. Listo. Volante. Bien bonita la letra. Cuidado, me haga por ahí torcida. Que yo no tengo niños torcidos. Tengo unos niños hermosos. Y la letra debe ser hermosa. Listo. Vamos, mi Mati. Vamos. Estamos haciendo letra por letra. Tú puedes. Ahora sí, Abby. Listo. Ya está mi Abby preciosa. Ya. Gracias, mi amor. Vamos en el cinco. ¿Qué dice en el cinco? Bo. Está con la bo. Vol. Bo. Vol. Ya. Y la B de vela con la R. Volver. Eso. Muy bien. Volver. Gracias, preciosa. Ya. Veo que están repasando lectura. Muy bien. Felicitaciones. Palabra cinco. Volver. Otra vez, Mati y Dilan. La V queda colgadita la O. Mire. Bo. Bo. La L. Mario, ya ha terminado. Ya voy a ver la letra de Mario. Vol. Ver. Con la B de vela. Aquí va la B de vela. Y la R. Vol. 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 Muy bien. Listo. Y, Bianca, vamos con la palabra seis. Listo, Bianquita. Ayúdeme, por favor, mi amor, la palabra seis. Vamos. Ve. Ve. Muy bien. No. Pero no. Ah, ya no te escuché, Lara. Digo, ¿y qué es? Te pasaste de la B a la no. Verano. Muy bien, mi amor. ¿Sabes qué es el verano? Sí, el verano es que disfrutamos del sol. Muy bien. Excelente. El verano disfrutamos del sol. Gracias, mi vida. Vamos. Ve. De vela. Pufuja cuando estamos aburridos. Ajá. Muy bien. Ra. Ra de rana. Verá. Verá. No. La no de noche. Verá no. Muy bien. Listo. Voy a dejar de compartir para poder calificar. Quiero ver esa hermosa letra de mis pequeños. Listo, mis amores. Cambie de actividad. Levante. Se vaya a tomar agüita. Nos vemos 11.30 en actividades finales. Gracias.